Velo y compréndelo, date cuenta a tiempo, la amistad Ya no existe el que paseaba contigo por la calle El que te traiciona por sus necesidades El que se hacía llamar tu hermano Ya te soltó de la mano, hace dato El que te habla bien por la cara Y en sus pensamientos tú no eres nada Te da la mano y te dice hola como estás Pero en tu espalda se burlará Te viene a hablar mal de todos tus amigos Que te hace pensar que no lo hará contigo Los verdaderos siempre estarán En las buenas y en las malas te acompañarán Los falsos solo te buscan cuando algo les puedes ofrecer Si no tienes nada ni siquiera te quieren ver La amistad y la mentira estarán encedados Estos dos nunca andarán separados Estos dos caminarán como agasados de la mano La amistad y la mentira La falsa amistad es como la fruta Podrida en el frutero Si no lo quitas pudrirás esto No es difícil descubrir a un amigo ingrato Lo complicado es aceptarlo El que sufre por tu éxito y se alegra de tu fracaso No te engañes llamando a un amigo Aquel que siente envidia por todo lo que has conseguido Si después de todo te vienen a pedir perdón Más lo que tienes que hacer es decirles que no Sabrás que has hecho bien al no perdonar La amistad y la mentira estarán encedados Estos dos nunca andarán separados Estos dos caminarán como agasados de la mano La amistad y la mentira Si, la falsa amistad Lo que vivimos cada día Dense cuenta no Si las personas fueran billetes Cuanto dinero falso andaría en las calles Ya, el puesto MC Nitro Microphone Studio Yo sé X Y 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 Gracias por ver el video.